También para todos los amigos, en Coletión y con Claudio Benavides, la voz. Amor, amor, estoy consciente que yo no fui el primero en tus vidas que robara tu virginidad, tu intimidad y tus días de felicidad. Amor, amor, no me interesa saber quién compartió tu pasado. Solo me queda reconocer que bendigo a quien te ha amado y que te hizo mujer. Bendito por haberte enseñado a vencer de esa manera, a compartir tus bellas caricias y en la cama encender. Tu cuerpo, tus caricias, mi amor y el calor de la pasión. Sé que vale que tu virginidad la robara otra persona. Vamos a ver qué te tuvo entre sus brazos y te sentiste el sol. Vamos a ver qué te dejó libre tu vida, el mayor de tus tesor. El que hizo que yo te amara con el alma, mi amor. El virgen es tu corazón. ¡Gracias! 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 Amor, 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 no me interesa saber quién compartió tu pasado. Solo me queda reconocer que bendigo a quien te ha amado y que te hizo mujer. Bendito por haberte enseñado a vencer de esa manera, a compartir tus bellas caricias y en la cama encender. Bendito por haberte enseñado a vencer de esa manera, a compartir tus bellas caricias y en la cama encender. Bendito por haberte enseñado a vencer de esa manera, 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 a vencer de esa manera. El virgen es tu corazón. Y un saludo en general, en general, venga también para toda la familia, en el Playa Sol y Carnaval que se viene preparando. Le vamos a mandar un saludo para la hija de nuestro amigo, para hijo. ¿Cómo es? Para Alan. Para Alan le vamos a mandar un cariño muy grande, entonces que está de cumple también, el hijo de nuestro querido amigo Licky. Están todos invitados, ¿eh? Pero ya estamos yendo para allá, somos unos 70, así que vaya preparando algo